¿Puedo darnos la saga? Pim, hablemos así para que él no pueda entendernos. Bien pensado, Charlie Latino. El problema de este tipo obviamente es con su hermano, no el crear un homúnculo de un huevo. Eso digo. ¿Qué tal si trato de convencer a su hermano de no sacar al profesor psicótico? Perfecto, y yo trataré de hacer que olvide el asunto del huevo. Eso, convenido. I can understand you. I took Spanish in school. Oh, cool. I guess you know our play of them. Ah, yeah. ¡Mierda! Dios, ¿qué hago? No tengo a dónde ir. Me cago en... Ah, vale. ¿Nos das un momento? Pim, hablemos así para que él no pueda entendernos. Bien pensado, Charlie Latino. El problema de este tipo obviamente es con su hermano, no el crear un homúnculo de un huevo. Eso digo. ¿Qué tal si trato de convencer a su hermano de no sacar al profesor psicótico? Perfecto, y yo trataré de hacer que olvide el asunto del huevo. Eso, convenido. Os entiendo igual. Solo habéis cambiado de acento. Ah, entonces ya sabrás cuál es nuestro plan. Eh, sí. Ah, sí. ¿Podrías darnos un segundo? Pim, hablemos aquí para que él no pueda escucharnos. Pero qué bien pensado, Charlie. El problema de este tipo obviamente es con su hermano, no el crear un homúnculo de un huevo. Sí, es lo que dijo. ¿Qué tal si trato de convencer a su hermano de no correr al profesor psicótico? Perfecto, y yo trataré de hacer que olvide el asunto del huevo. Bueno, me parece bien. Puedo escucharlos, amigos. Tengo buen oído. Lleva a Ben 10 a todas partes. Baja un wallpaper a tu celular ahora. Envía la palabra Ben al 25050 o ve a cartoonnetworkla.com para más información.